¿Qué tal están amigos de FCGamer? Soy Cesar y les traigo un nuevo video de este modo carrera DDT con el Wimbledon y bueno amigos, venimos de una dura eliminación de la FA perdimos contra los Volvis en un partido que creo que tuvimos muchísimas situaciones de gol lo tuvimos para liquidar, creo que ni bien arrancado el partido pero bueno, la verdad que no puedo reexplocharle nada a este equipo que dejó la vida, eliminó el Fulham, eliminó el Liverpool y de todas formas ya entraron en la historia de la Copa así que bueno amigos ahora vamos a jugar una jornada de Fútbol League 2 y nos enfrentamos al Wicombi, vamos a hacer locales, así que vamos amigos por el ascenso va a arrancar el partido amigos mueve Giovanni con Tubbs ya se juega, se juega la Fútbol League 2, vamos la juegan para Fletcher va a meter presión Jacquard Jacquard que ha jugado un gran partido eh, Scowen la juegan para Scowen nuevamente de taco se viene Scowen se viene ahí guarda con eso amigos se viene gol gol del Wicombi gol de Einsworth arrancamos perdiendo vamos no pasa nada la baja Nick Tintail Nick Tintail que le juega al medio bien para Jacquardt se viene Giovanni vamos Giovanni vamos Giovanni vamos Giovanni romper el arco Giovanni travesaño amigos travesaño travesaño y se le va la pelota Rick estamos cerca eh que cerca estamos del empate la tiene Kennedy bien Kennedy bien jugada para Bullman Bullman que la abre para Fuller Fuller para Frankom y Frankom que se va a venir vamos Frankom se viene Frankom recuperado ya de la lesión Frankom se viene Frankom vamos Frankom que va a hacer Frankom engancha Frankom es un golazo de Frankom no no amigo eh era un golazo de Frankom nada que hacer para el portero y se va apenas desviado vamos eh minuto 20 lo tenemos eh está el empate está el caer saca Ingram arriba bien Jack Ward la juegan en corto bien para Tubbs mira el taco es buena la habilitación para Bullman Bullman palo 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 se salva se salva el wicombia amigos recupera Rick y lo tenemos eh que pasa que no entra la juegan para Jack Ward bien Jack Ward muy bien Jack Ward sigue Jack Ward que bien que la hizo Jack Ward tira al centro Simeone la quieren sacar la saca al fondo da gana de Jack Ward la tiene Scowen le mete bien presión Jack Ward Jack Ward Jack Ward rebota en el defensor se salva se salva el wicombia tanto va el cántaro a la fuente dice la frase eh que en cualquier momento llega el gol llega el gol de Wimbledon latín ahí Matups bien Giovanni Giovanni que se saca la marca encima falta falta contra Giovanni lo va a hacer al tiro libre Jack Ward Jack Ward que la juega cortita rápido con Giovanni bien se durmió se durmió el wicombia palo amigos no se puede creer eh dos tiros en los palos uno en el travesaño que es suerte que está teniendo el wicombi la tiene Jacobson sigue Jacobson hay que recuperarla y la falta ahí se viene John Batty viene ahí la presión ojo 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 con esto amigos bueno eh ya veo que estaba el segundo gol se nos filtraron ahí saca Scuffet se viene Scowen Scowen y se va por la banda la recupera no, no puede se viene Kresmar Kresmar está el segundo del wicombi vamos a ir a contra vamos a ir a Cuart sacarla 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 no se puede creer patearon dos tiros al arco hicieron dos goles gol de Scowen que injusto eh que injusticia se viene Matups vamos Mat bien Mat vamos Mat Matup lo tapa la defensa que suerte el wicombi que suerte la verdad que afortunadísimo si no Giovanni viene Giovanni hay que conseguir les cuento ahora Giovanni viene Giovanni Giovanni Simeone Giovanni Giovanni se retiraron con todo pita el árbitro perdemos dos a cero amigos mete un cambio wicombi amigos sale McClure entra Hayes vamos eh vamos que hay que empatar este partido por lo menos tira al centro Jacobson la saca de la defensa bien bien Jacquard la juegan con Tubbs Tubbs para Simeone Giovanni y se viene Giovanni y Giovanni que se va en velocidad se va a ir en velocidad Giovanni sigue Giovanni Giovanni tapa al arquero tapa al arquero amigos como se salva el wicombi no quiere entrar eh no quiere entrar amigos del partido de hoy se viene Jacobson se la quieren robar por la banda la juegan larga para Jacobson va a desbordar Jacobson Jacobson que desborda tira en el centro tapa al arquero tapa Scafet me la juego con ultra ofensiva hay que salir a atacar hay que buscar el empate si o si cueste lo que cueste arriba saquémosla viene la defensa y ahora Matups y se viene Tubbs y Tubbs que lo ve allá a Simeone se viene Giovanni Giovanni viene Giovanni sigue Giovanni vamos Giovanni 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 falta falta amigos tremendo tiro libre tiene Simeone esta arjeta me parece también eh esta arjeta pero no no pita nada del árbitro Giovanni tiene que pasar la barrera Giovanni el arquero palo no se puede creer otro remate del palo que mala suerte que está teniendo Wimbledon la va a jugar Nick Tintail con quien con Rick la pierde Rick vamos ahí Rick a recuperar bien Rick recupera Rick buen pase ahí para Giovanni allá afuera allá afuera Franco Franco rompe el arco Franco no lo que cerró Franco amigos ya está eh no entró ninguna en todo el partido vamos a perder el encuentro 2 a 0 no pueden de arriba vamos tuvimos muchísimas situaciones de gol no supimos anotarlas y lo pagamos caro nuevamente y se va Kennedy vamos Kennedy va Kennedy amigos va Kennedy por el descuento vamos Kennedy sigue Kennedy bien Kennedy Kennedy se la da a Tubs descuenta Tubs descontó Tubs amigos sobre la hora no nos va a dar tiempo a una más buen robo de Kennedy gol de Matt Tubs amigos nos ponemos a uno pero ya no queda nada de tiempo no queda nada de tiempo el árbitro va a terminar terminar el partido a no ser si lo termino termina el encuentro amigos perdimos 2 a 1 eh tras la derrota el Primub queda 7 unidades así que vamos amigos quedan 4 partidos por jugar y necesitamos una victoria más por lo menos para estar tranquilos así que ahora visitamos al Dakar Red vamos eh tenemos que ganar si o si arranca el partido amigos visitamos al Dakar Red así que vamos eh estamos sin Giovanni Simeone pero vuelve a Cés con Akin Feuwa vamos la tiene Bingham sigue Bingham la juegan larga para Navi bien Kennedy bien Kennedy excelente Kennedy buen trabajo de la defensa se viene Saint Luz vamos Saint Luz que va a hacer Saint Luz los encara a todos Saint Luz sigue Saint Luz la tiene Saint Luz no lo paran a Saint Luz es un golazo de Saint Luz sigue Saint Luz amigos Saint Luz justa para el arquero era un golazo de Saint Luz viene hay que aprovechar la velocidad del Moreno buena parada del portero eh y al córner lo va a tirar Frankom lo mete Frankom a la cabecita de quien a la cabecita de Cés saque de arc la juegan para Cureton va a pitar el juez no pita ahora si señores empate en cero por el momento ya se juega la segunda parte amigos mueve a Kingfeua con la Cés y bueno cero a cero patadón a Kingfeua ya de arranque va a ver la tarjeta amarilla me parece el jugador del Duck and Red ahí la vemos tarjeta amarilla para Bingham que le pegó una patada a Kingfeua tremenda recién arrancada la segunda parte si señores con todo lo entró lo va a hacer Frankom la juega cortita con Biri se viene Biri 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 tapa al arquero la sacan de chilena de tijera arriba Fuller vamos Saint Luz que va a hacer Saint Luz engancha Saint Luz sigue Saint Luz bomba Saint Luz Saint Luz se salva se salva el Duck and Red amigos Saint Luz que no lo puede creer arriba Biri no puede sale el corte Pel bien Pel bien Pel que grande Pel es grande este pibe es grande Pel se viene Frankom Frankom que se la juega linda Pel y se viene Pel y Pel que no te paran no te paran Pel no te paran Pel no te paran Pel es buenísima la sesión a Kingfeua gol golazo de a Kingfeua amigos la jugada estupenda que hizo Pel termina en el gol de a Kingfeua ganamos 1 a 0 a Kingfeua a Kingfeua que solo la tuvo que empujar la jugada la hicieron toda entre Pel y Frankom pero Pel sin duda se lleva el gol es gol de Pel casi se viene Bat se viene Bat por la mano izquierda quiere cortar Biri no llega Biri salga el de este Fuller bien Fuller ahí volvemosla ojo con el pase en medio ojo con esa uy menos mal remate desviado nos salvamos vamos a meter cambios amigos se lesionó Pel corrió muchísimo Pel el pibe va a entrar Fitzpatrick va a salir quien más Bir quien va a entrar en el lugar de Bir en el lugar de Bir lo metemos a Frankom y se viene un ratito Saint Luz se viene perdón va a entrar un ratito Rick vamos a hacer este cambio Rick por Saint Luz y vamos ahí amigos va a salir del campo del juego Pel la figura del partido a mi parecer ahí sale Pel con algo de incomodidad en su pierna se viene el cambio sale Pel esperemos que no sea nada grave lo de Pel saque de esquina amigos saque de esquina y es la última y viene el arquero amigos viene el arquero acá a desear hay que sacar esta hay que sacarla amigos hay que sacarla hay que sacarla si saquemosla vamos allá la juegan en larga Akinfeua dale al arco Akinfeua le roba el arco a Akinfeua amigos le roba el arco a Akinfeua no se puede creer no se puede creer lo que acaba de hacer Akinfeua debemos dar lamento era gol era gol y liquidábamos la historia la va a sacar Cousin amigos va a terminar el partido no estuvo Akinfeua parece que le dio mucha fuerza ganó el partido el Wimbledon bien eh bien volvimos a la victoria amigos estamos a 15 unidades del Plymouth no se porque antes dije 7 saque mal el cálculo por lo visto así que y tenemos un partido menos que el perdón eh vamos a ver la tabla tenemos un partido menos que el Plymouth así que de ganar nos pondríamos a 18 unidades amigos eh vamos a jugar un partido de locales ante el Stevenage está por terminar no se si somos campeones ya mmm no se creo que no así que bueno amigos vamos a disputar un partido local ante el Stevenage vamos arranca el partido amigos recibimos al Stevenage llueve en Tom Park eh así que vamos a tener un partido rapidito amigos lo va a hacer Bennett Bennett que la juega ahí con Pell Pell que va a hacer Pell la abre para Kennedy y Kennedy que hace va por el fondo Kennedy se va por afuera Kennedy buen centro para Giovanni goooool lazo amigos goooool de Giovanni amigos el Wimbledon le gana 1 a 0 al Stevenage golazo amigos de Giovanni 30 goles en Football League goleador tremendo Giovanni junto con Asés no hay quien saque la punta desde la tabla de goleadores se viene ahora el Stevenage la viene Walton ahora Walton que la juega para Pant se viene Pant va corto Franco cooperando Franco en la mitad de la cancha vamos a robar esa mete presión Pell sigue presionando Pell ay es buena es buena la presión de Pell no puede Nicholson se viene la presión de Pell vamos ahí Nicholson ojo con esa amigos empata el partido el Stevenage gol de Brandt buen gol del delantero Walton que no pate que no pate sola que no pate sola se viene sola saquemos el ad gol del Stevenage ay 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 otra vez Brandt hay que marcarla Brandt muchachos por favor la juega bien para Simeone larga para Giovanni Giovanni que se viene Giovanni que se viene quiere el empate quiere el empate Giovanni Giovanni que sigue Giovanni que va Giovanni que quiere Giovanni que patea tapa al arquero tapa al arquero domina esa pelota juega tranquilo ahí Saint Luz Saint Luz para Pell Pell que la juega con Nicholson Nicholson la devuelve para Pell que van a hacer se viene Pell Pell para Simeone se la roba Giovanni Giovanni ahí para Nicholson Nicholson que tiene el empate golazo gol de Nicholson amigos Nicholson dice que el Wimbledon le empata el partido al Stevenage se filtró ahí el mediocampista central que tiene este Wimbledon y le da el empate parcial al Wimbledon por 2 a 2 está duro el partido hay que tener cuidado con Stevenage hay que marcarlo a Brunt así que vamos amigos vamos a ver si le ponemos en ventaja Kennedy que la juega larga para Saint Luz termina el primer tiempo amigos empate en 2 ya se juega amigos la segunda parte mueve el Wimbledon vamos a ver si podemos ganar este partido la tiene Giovanni tapa al arquero la sacan del fondo la tiene ahí Bond se viene la contra del Stevenage la juegan para Sola se viene Sola Sola que hace bien el regate la tienen para Lee se viene Lee la juegan para Walton Walton que quiere desbordar quiere desbordarlo a Kennedy consigue desbordarlo si señor saquemos la gol de Sola amigos gol de Sola no se que nos pasa no marcamos a nadie vamos Matt escapate Matt se escapa en velocidad Matt Ubs engancha Matt el golazo de Matt patea Matt Giovanni tapar al arquero la sacan del fondo domina y Franco lateral pide pelota a Franco Giovanni que va a hacer mete la pausa la juega con Matt Ubs Matt Ubs que está muy solo está muy solo Tupes está muy solo Tupes acá ayudarlo Giovanni bien Matt Ubs se la arregló patea el arco no va a sacar Charles la revienta Charles está apuradísimo ahora el Stevenage se viene Matt Ubs viene ahí a recuperar la tirase Luz era falta era falta si señor tiro libre tiro libre peligrosísimo para el Wimbledon no consiguió corriendo ahí falta ahí vemos la falta durísima falta Matt Ubs y tenemos un tiro libre espectacular amigos para Giovanni que va a hacer Giovanni Giovanni por arriba la barrera Giovanni se anima Giovanni que le da casi la clava al ángulo casi la clava al ángulo Giovanni amigos ahí vemos la repe uy Dios mío lo cerca que pasa ese tiro libre ay ay casi la mete Giovanni va a sacar Beasant arriba hay que ganar arriba bien ahí Nicolson se viene Tubbs se viene Tubbs está replegado en el fondo el Stevenage se viene Tubbs Tubbs tapa Beasant Beasant figura del partido Giovanni Simeone lo hace por Francom Francom engancha Francom la juega ahí para Nicolson Nicolson para Tubbs gira Matt gira Matt Tubbs tapa el arquero la saca la saca la defensa muy bien ahí hay que jugarla se viene Saint Luz Saint Luz que la juega para quien para Francom Francom que engancha Francom patea tapa el arquero ve a Sant arriba Nicolson Giovanni va a desbordar y va a tirar el centro desborda y tira el centro desborda y tira el centro por favor se va a terminar el partido amigos vamos a hacer derrota nuevamente va a hacer derrota la tiene Beasley viene ahí recuperado el balón vamos tenemos una más no termina el partido amigos derrota ante el Stevenage tras la derrota ante el Stevenage quedamos seguimos punteros seguimos en la punta de la Football League 2 con 80 puntos segundo el Plymouth con 65 a 15 unidades está lejos tercero el Hardpool con 63 a 17 y más atrás vienen algunos perseguidores pero estamos ahí amigos estamos a un paso de título a pesar de las derrotas menos mal que empezamos a perder ahora lo último así que bueno amigos me voy despidiendo dejen comentarios sugerencias que tengan para quizás la próxima temporada para un futuro ascenso así que bueno mandarles un saludo decirles gracias por el apoyo que nos dan día a día y bueno amigos denle like al video si les gustó y nos vemos en un próximo capítulo de este modo carrera de té con el Wimbledon un saludo y será hasta la próxima ¡Gracias!